Se ha aprobado ya la adjudicación de una asistencia técnica en el Servicio de Hacienda para la inspección del ICIO, que, como sabéis, es el impuesto que grava las obras. Con todo ello, lo que pretendemos es, con una mejora de la gestión y con una mejora de la gestión del servicio de inspección, poder, por lo tanto, mantener un equilibrio presupuestario que nos ayude a aumentar ingresos congelando las tasas y los impuestos municipales, siendo más eficientes en la inspección de los tributos. Con esta asistencia técnica pretendemos poder inspeccionar los retrasos del pago del ICIO desde el año 2013 hasta el año 2017, lo que nos puede, más o menos, retribuir a las arcas públicas del Ayuntamiento una estimación de unos aproximadamente 4 millones de euros. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es mejorar los servicios de gestión del Ayuntamiento, en concreto el servicio de inspección tributaria, que anteriormente estaba prácticamente muerto, sin apenas personal que trabajara en él, y nosotros, tanto habiendo reactivado el servicio de inspección del Ayuntamiento de Valencia, como con estos apoyos externos, con estas asistencias técnicas, pues vamos a poder aumentar ingresos congelando tasas e impuestos municipales, simplemente procurando que todo el mundo que tenga la obligación de pagar, pague, y por lo tanto, evitando y luchando contra el fraude fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!